Gobierno del Estado debió tomar previsiones ante el paro del transporte público urbano, consideró el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez. Aclaró que el ayuntamiento no tuvo mayores afectaciones, pero varios ciudadanos se quedaron sin ir a laborar debido a que no había cómo moverse por la ciudad. Es muy lamentable que no hubiera previsión por parte del gobierno del Estado al respecto. Por otro lado, Yúnez Márquez informó que siguen sin establecerse acuerdos para que el gobierno del Estado pague los 266 millones de pesos que tiene pendientes de recursos federales como parte de una deuda institucional heredada desde la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. ¿De nada? Ni de pago, ni de carnaval, ni de nada. ¿Ni de las armas? Tampoco. Aunque el río ya el alcalde decía que en febrero ya iban a llegar la primera parte del pago. Ellos ganaron la controversia antes, entonces seguramente los tiempos van por eso adelantados, al igual que tengo entendido el caso de Jalapa. De hecho el PRD denunció la semana pasada que está presionando al gobierno del Estado a los municipios con esos adeudos. ¿Ha habido, bueno, temen alguna presión o han tenido conocimiento para que les hagan... No, creo que se atrevan a presionar, mi amigo. ¿Algún acercamiento ya? No, no. Insisto, yo envié de manera oficial un comunicado, un oficio y bueno, hasta ahorita no hay respuesta, pero insisto, más allá de que no haya una respuesta, tienen que dar cumplimiento. Es un tema que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Norte. Acusó que el gobierno estatal no responde a ninguno de los oficios de la autoridad municipal. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.